La noche del sábado se inauguró la quinta edición de la Feria de Chilchota, presente hasta el 24 de julio para celebrar el jueves 25 la fiesta en honor a Santiago Apóstol. En la feria participan 40 artesanos de todo el estado, así como también la muestra gastronómica con los platillos típicos del municipio y la presentación artístico-cultural de la región. Chilchota es un municipio con muchas tradiciones, como lo es la elaboración de su pan, cocidos en hornos de barro, utilizando leña, lo que le ha dado la distinción de ser el mejor pan del estado. También están las ricas chapatas, churipo, tamales, buñuelos y muchos platillos más. En Chilchota, más de un 70% de su población se dedican a la fabricación de azares, mismos que producen para distribución nacional e internacional. En esta quinta feria de Chilchota se cuenta con 8 municipios invitados, que son Paracho, San Juan Nuevo, Siracuaretiro, Cherán, Zamora, Charapan, Nahuatzen, Tlazasalca. Y se tendrá la presentación de varios balets y danzas de la región, además de contar con artesanos de Iguatio, Uruapan, Aranza, Paracho, Patamban, San Benito, Opopeo, Chilchota y muchos otros municipios. Le hacemos una invitación abierta para toda la gente de nuestra región, de nuestro municipio, que estamos de fiesta estos cinco días y que los invitamos. En la inauguración de la quinta feria artesanal, cultural y gastronómica Chilchota 2013, se tuvo la presentación de los moros, así como también la de los viejos de Chilchota, dando color y alegría a esta gran fiesta, amenizada por la Orquesta de San Sebastián de Huancito. Una noche de fiesta con fuegos pirotécnicos que dieron brillo a este hermoso municipio. La verdad vengan a Chilchota estos días, es una comunidad donde se vive y se convive armonía, alegría, tranquilidad. Para SM Noticias reportó Pablo Torres.